no vamos por un league ok entonces whisper va a jugar keeper 3 los trenes comienzan a castigar y de hecho es propio que digo el que parece bastante práctico aunque llegue a stinger para meter presión encima de sonico spotfield espera paciente el impacto del impale conecta terceros encima ilumine de un golpe más al force block le pertenece stinger con uno a cero para el equipo de viscose encontrando un muy buen hueco en la parte inferior juego lento sí pero esto favorece un poco más a viscose ilumine escojida o él es un perfecto el thunder strike no es letal y el segundo kill para el equipo de viscose en la parte inferior vamos a ver cómo y tenéis ese equipo de la ley de whisper que hace rato no lo voy a jugar el quispe medio no se preocupe que siente tener de ley lo mismo que siento los cuatro años que vengo castigando no es nada nuevo amigo no es de ahorita no le quedas a los murros y nuestros profe termina de una parte feria mientras tanto en medio se nos termina cayendo el fray también cuidado con giren peligroso no hay que encima salto tras salto lo han habilitado por la regeneración del tener más del daño del thunder spray es otro kill más para larguen un 2x1 el intercambio el equipo debe de un parche un poco el marcador sobre todo ese que ese kill en contra del track no le va a ser tan sencilla vez un tomar torres saltos vórtex largas llegas hoy era también son el costo understrike da la vuelta crisis cuidado doble en play doble estoy en el pulso va a mantener el castillo con esto de line y sólo terminamos volando de acción viene también para dar el remate y sólo porque tenía más seres en esta iniciativa el equipo de de un logro un tradeo mucho más efectivo de uno por uno mientras tanto visto no sé cuál es el power spike imagino que les un buen glint el disruptor mientras tanto la arte viene yendo encima de stingers negamos un poquito de daño con el proche que no es suficiente y con esto un empate en el marcador pues irá muy de cerca aún en vendetta le termina explotando un remanente en la cara héctor muy de cerca también pero sin fuerza de dios no da mucho miedo lo de les ven pero con la midas va a mantener muy fluido el fan y eso que el draft del equipo de de bet boom es de mayor dependencia de ser veloz ya arde cabe sólo para poder pelear de manera más constante no encontramos una apertura en la parte superior aquí viscose ahuyentando un poco la posición de les narra que se retira junto con el wisp el rey lo que va a terminar solamente para asegurarle un kill al equipo de viscose nadie llega para defender hay una oleada de crisis podríamos intentar el tener nada voladísimo pling nuqueado hasta el olvido y un crisis y un kill que necesitaba crisis tenemos al nature's prophet que no lo hemos visto tampoco en los últimos minutos y necesitar estar y storm para atraparte hasta que inmediatamente por su aprende la bkb stinger se repliega pero hay visión para el link reposición nos tiene para tener que en la primera semana quien hay chinos rebota pero hay demasiadas unidades alrededor y lo buena en la reducción de armadura destroza support y pues en el chico el único que puede hacer es golpear así que le viene perfecto les hagan una bkb de 9 por la vida del hecho así que tampoco es mal el tradeo sin estar gay disruptor con describe pros y los regenera cuidado habilitamos la visión solar bain y sus propias llega por atrás tenemos la bkb mientras también está rebotando disruptor ha muerto whisper la única parte de las caras del enemigo pero el storm que va para rematar transformando esto en un intercambio blind in line no es suficiente y un split para la arc y es mal llega coloca el split air force mayor sigue avanzando se come un poco de daño del pulso no pero cuidado con auris está llegando gojira también acto de presencia en la parte superior con el vendetta intentando escautear pero se conforma bet boom con esto al estar listo con esta bkb para meter un poquito más de presión controlada en el mapa pero es que estén perdiendo el juego la verdad tampoco no te diré veamos en top sting que reposicionado por el glimpse hacia el slardar un par de cachetadas son más que suficiente para poder matar mientras tanto le diga de medio ruido que hay cuidado en peligro tenemos aquí llega a gojira también colocamos el spike arpa lo intenta pedir la cadena de estos pero taxa llega con el dominante ingles para terminar con el siguiente termina revelando esto feo y ahora si el ritmo de juego comienza a sentirse favorable para bet boom porque la ausencia de tres seres de bizcox le permiten al equipo de sí sí por el primer rosán de la partida y con la reducción de armadura del slardar este rosa que relativamente rápido ya algo hay que hacer por la parte inferior utilizamos a whisper de carnada knicks muy de cerca ilumina y tras ilumina iniciamos oleas de crisis mini salto lar cuidado es ven vórtex lo tenía atrapando ojo con el storm hammer no nos va a permitir que se le atrapa el kinet y fiel está listo bien colocado forzamos la cabeza de héctora y fuerza de dios para intentar matar primero su onda y competir los refugiados de ratón mientras tanto es la primera víctima disruptor ha muerto a costa de la cabeza de stingar gojira sigue para intentar pelear cuidado no desmantiera godera que es larga superando con creces a les ven el splash del daño del great clip al final de cuentas termina matando lar pelo viene para la segunda ronda para matar a whisper que intentaba escapar con un tp pero cae a merced del storm spirit y en un tres por un intercambio bet boom gana la pelea o posiblemente más porque contamos mal parada chris les vaga se ha dado por tres el doble quedó para no eres cuatro por un intercambio se le sale de la par de las manos la partida el equipo de viscose bueno la liga de medio otra fiesta y nuevamente les va a terminar cayendo larga en peligro cuidado ha dicho reparte castigo pero no tienen cómo mantener en su posición al storm spirit y notice ya acaba de llegar y es más pueden perder hasta detrás de la torre tranquilamente deciden avanzar a la jungla de viscose y aquí destrozar totalmente sus fuentes de farmeo ven en papel también te podría contragolpear bien una pelea no va terrible la verdad nature's prophet por su parte null y fire todavía le falta un buen tramo para el ítem pero daño no le falta aquí al equipo de vezbunzoneco lidera la carga en la parte superior terreno elevado que netifil termina revelando y hay visión para el jeans claro que sigo y ir atrapado no tiene vendetta ilumine muy de cerca nouris llega corrosive haze colocado la reducción de armaduras pero monstruosa es un anstabobo para dachsack mientras tanto un poquito más atrás en la jungla que para de la edad ha muerto a manos de larga solamente tiene que vender la bkb para encargarse del keeper en no tiene que hacer absolutamente nada más sector en medio cuidado que lindo termina atrapando dentro del sprout héctor holdea la posición la bkb el starry stone se la termina forzando dachsack también saca la suya y la fuerza de dios le permite restir un poco más pero a reteneciéndose de regenerar cuidado o el ritmo que evita el impacto del estorja de local habilitar esto para llegar cuidados en por rebote en uno en dos en el caño encima de repente demasiado grande aunque la historia el pulso más amante me han encargado de realizar héctor sobrevive dachsack llega por atrás para matar a héctor el wiketick para el nature's prophet y el siguiente bien puede ser sting el buena versión movimiento debido a que no está bajo el efecto del walker pero disruptor no le va a permitir escapar el cierco loca su último ser ester que y si con estos cuatro por un intercambio betwood una vez más se alza con la victoria y probablemente van a tomar la torre en la línea de medio que difícil es que no tienen como dejar el tiempo suficiente a un héroe en la misma posición para matarlo básicamente sonico intenta cuidado crisis responde con el twitter el post de cuentas y la ilumina es suficiente para poderlo matar y defiende duras para su torre en la lía de medio el equipo de viscose parece pareciera sencillo pero no son muy bien encontramos otra apertura lo van a volar stingers dos cachetadas godlike para adaptar con el war of nature dejando nuevamente con una ficha menos en el tablero a viscose ya tenemos nullifier y esta torre en la día de medio está un cachet donde caer salta store black in bar vamos encima del siguiente habilitamos la visión de nourish y neti tiene estar y todos somos la bkb y el dv llega pero mira no tienes el padre a héctor héctor reparte castigo pero el nourish bien parado ahí habilita la posición para que las haces que comience a repartir algo de raíz nullifier colocado dentro del kinetic y no puede escapar héctor está dos golpes de caer el dólar para la casa como se bailan héctor bien gracias me está formando pero ya va a sacar su bkb y con esto cuatro son las víctimas una vez más ya siguen lo bueno en dos cachetadas eso sí déjame decirte soneiko revela kinect y cuidado solar by el y reposiciona y ahí le saltan en seco la con un monster kill y la torre cae en la línea de medio a lo win and rain por favor vamos a la parte inferior otro kill esta vez sencillísimo encima del lich por atrás y es más el faneado en seco lo agarran bueno le evita el impacto del impale splitter conecta reposicionamos con el gislar lo único que quería dar visión héctor blacking barba encima de soneiko soneiko dentro del spa termina cayendo en el final de cuentas lar habilitado por el tetra tienen que ir encima del wii colocamos el vortex cámara por favor ya tenkyo en rango de la tier 2 lar se le complica un poco la posición pero nadie puede matar al wii lo cual le permite el gol lag a manos de la mientras tanto nourish en la duración de la beca 20 de escapar de las garras de héctor y por fin va a ser un kill a manos del equipo de bizcoz a costa de un buyback del lichon dos las bajas en el equipo de bet boom salto un vórtex se encuentran habilitamos que decir esta distancia romano terminan frenando fuerza de dios del cien de resuficiente en la termina aguantando pero éste tiene el venido y eso de inmortal y ha comprometido varios recursos a quien equipa de bizcoz para no matar absolutamente nadie el árbol baitear al enemigo para que se concentren encima de él le quiten el rosán y llegar para el número 2 colocamos el nullify quitan el y eso de inmortal el bloque de respuestas suficiente héctor no tiene mucha vida para seguir peleando mientras tanto por atrás encontramos adaptar le tendremos una considerada cantidad de maná pero sting el logra colocarle sin este que lo cual habilita héctor para repartir algo de castigo tiene satán y comienza con el beck lo vuelan héctor ha muerto el siguiente va a ser chris se compre es ven inmediatamente lo cual marca luz roja para el equipo de bet boom pero puede reposicionarse aquí esperar cultos a damas impale en cuenta gris el toque y llega para héctor storm ha muerto al igual que lo hace el wish vuelve a respirar el equipo de bizcoz pero a costa de un buyback crítico encima del esbel inmediatamente mete un smoke de cuatro a ver si encontramos algún otro hueco dudo mucho que debón le regaló tropicos podría ser encima del nature pro de taxa que lo que aguantó en esa pelea solamente con el satán hoy no suficiente se encuentran con un support sin mister gates disruptor ha muerto un poco de aire para bizcoz costa usted otra vez no si él es de un muere no está un jojo black y más uno más y es más uno más de espada es la rata mirada darse lleva el god la quien es un day back de les ve vamos ya no storm encuentro otro salto largo para habilitarse con el vórtex se vuelan a crisis que no le están dejando escalar en ítems de ninguna manera con la beca veamos encima del siguiente con lo poco de maná que le queda para ver en la posición de stinger y lo va a volar lo se lo va a soler listo stinger le manda la manito pero ni pelota no es mientras tanto va a buscar el siguiente que la exacta termina encontrarlos están volando no por ahora lo van a huetear a son cuatro héroes muertos de esto esto ya es un stop nos vamos ahí está a farmearlos en la base doble vortex atrapa taxa reparte castigo criss responde un stone no sé si vayan a poderlo matar el inarra llega con el hitter in crash lar no tiene mucho más mala pero el trader del wii lo mantiene regenerado más de tres mil dios en la bolsa para trabajar en una yadis pero vamos a liquidar esta parte una vez por todas solamente se compra el frac forzamos la fortificación pero no da más dj will play viscos pierde la segunda la primera partida de la segunda serie del día de hoy